Saludos y fríos días que estamos pasando estos días por aquí. Hoy vamos a hacer la prueba de rendimiento del Honor 8X. Veremos las especificaciones y luego al final os haré un comentario y mi opinión sobre qué me parece el rendimiento de este smartphone. No olvidéis que en la zona de comunidad tenéis tres encuestas. Una para elegir el próximo móvil que queráis canalizar después de este. Otro para elegir qué sección os gusta más de este canal y si preferís que haga los vídeos en un solo vídeo o en diferentes vídeos. Así que ya podéis ir votando. De acuerdo, pues vamos a empezar conociendo un poco más el dispositivo, aunque ya hemos hablado un poco de él. Y vamos a sistema. Nos encontramos que tenemos el Huawei Honor 8X, que es un tabletófono con el procesador Kirin 710, con 4 GB de RAM y tenemos 64 GB de almacenamiento, del que nos quedan 52. Tenemos una versión de Bluetooth 4.2. La CPU, tenemos aquí el HiSilicon Kirin 710, con estos núcleos que vemos ahí, y fabricado bajo un proceso de 12 nanómetros. Y este es el rango de velocidad del procesador. Aquí tenemos algunos datos más si queréis comprobar. La pantalla. Tenemos una pantalla de resolución 1080 x 2340, tecnología IPS y es de 6,5 pulgadas. Y tenemos 396 puntos por pulgada de densidad. La gráfica, la Mali-G51 y aquí tenemos algunos datos más. La batería. Aquí tenemos que tenemos una batería de 3.750 miliamperios. Aquí nos encontramos con la versión de Android, que es Android 8.1 Oreo, y el parche de seguridad del 2018 del 1 del 12. De acuerdo, y como siempre vamos a empezar con el Big Bench. Y de acuerdo, aquí tenemos los primeros resultados, 1.441 en mononúcleo y 5.633 en multinúcleo. De acuerdo, ahora vamos a seguir con el Antutu. De acuerdo, y aquí tenemos los resultados en CPU de 67.242, en GPU de 22.588, en la interfaz 37.850 y lo que es en memoria de 10.998 puntos. Y ya por último, vamos con el 3D Mark. De acuerdo, y aquí tenemos el resultado de 1.352 puntos y aquí tenemos otros puntuajes más que hemos obtenido con este smartphone Huawei Honor 8X. Pues ya habéis visto los resultados que hemos obtenido con este smartphone y mi opinión es que no me ha gustado demasiado. Si por ejemplo lo comparamos con el Snapdragon 660 de Qualcomm, se puede notar que la fluidez en el otro smartphone, como por ejemplo en el Xiaomi Mi A2 o Xiaomi Mi 8 Lite, es bastante más buena que en este smartphone. Se nota que este smartphone con el 710, quieras o no, va un poco más lento siempre en todo. La verdad que no es el mismo rendimiento ni la misma fluidez que podemos encontrar con nosotros. Por ejemplo, en el caso del Mi A2, la fluidez era buenísima. Pese a ser un procesador de gama media, se notaba que fluía bastante más. Puede ser también que sea debido por la interfaz, que no esté tan bien optimizada. Realmente lo que sé muy pesa bastante y puede que a lo mejor también ayude a que no funcione tan bien o no sea tan fluido como por ejemplo en los otros smartphones. Pero bueno, ahora ya solo queda la prueba de juegos que veréis en próximos días. Como siempre, si os ha gustado, un me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!